De Chiquilín, te miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de frío Que solo fue después de invierno Igual a mí Como una mesa de todas las cosas Cada muchacho me intenté asomar La fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte de esta queja Bajo de ti De Buenos Aires Si yo lo único en la vida Es el parecido A mi vieja En tu mezcla milagrosa Esa vio no Y si si lo hará Yo aprendí Y los dos días A los timbas Y la poesía fue De los felices Y la poesía es la queja Me diste todo Un puñado de amigos Que son los mismos Que son los mismos Que alientan mis horas No sé que el de la quimera Por cierto y media espera Y el fraco del que se lo fue Pero aún venía Sobre tus mesas Sobre tus mesas Que nunca preguntan Yo en una tarde Yo en una tarde El primer desengaño Nací a la vida Nací a la vida Me vi mis años Y me entregué Sin luchar Cómo olvidarte En esta guerra Capetín De Buenos Aires Si sos lo único en la vida Es el parecido A mi vieja Y en tu mezcla milagrosa Esa vio no Difícil Yo aprendí Y la poesía Y la poesía De no pensar más en ti A ver, a ver De no pensar más en ti A ver, a ver De no pensar más en ti Y la poesía Y la poesía Y la poesía Y la poesía De no pensar más en ti Y la poesía 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 De no pensar más en ti Y la poesía Y la poesía Pero a ver Y la poesía Y la poesía Y la poesía Y la poesía Hermoso